La Eucaristía fue presidida por el Obispo Auxiliar Monseñor Plinio Reynoso. El General de Brigada Víctor Hernández Vázquez, Director del Comando Regional Cibao Central de la Policía, resaltó el apoyo ofrecido de los medios de comunicación y de las entidades que participaron en las actividades organizadas para la ocasión. En honor al 81 año que cumple la Policía Nacional, nosotros estamos haciendo una misa, estamos dándole las gracias a los medios de comunicación, especialmente a Canal 25, por esa transmisión especial que hizo en vivo, y a ustedes por acompañarnos. En esos mismos términos también se expresó el vocero de la Policía en Santiago. Y estuvieron presentes autoridades civiles, militares, policiales, en esta misa que se celebró hoy aquí en la Catedral. La institución del orden público está comprometida en seguir mejorando los niveles de seguridad ciudadana en todo el territorio nacional, promoviendo valores y el trabajo coordinado por el bienestar presente y futuro de la sociedad dominicana. La Policía Nacional fue creada el 2 de marzo del año 1936. En Santiago, Rafael Martínez, AN7.